No se imaginan, hoy fue una mañana difícil para mí, o sea, no me quería levantar, de verdad que estaba y que en serio decía No, no, ir a clase, me voy a quedar en la cama o me voy a levantar más tarde y ya, me interesa Y en vez de ir a clase me quedo a hacer lo que tengo que hacer ahorita en la mañana y pues ahorita voy a dormir O sea, yo súper irresponsable de mí, pero o sea, lo importante es que uno lo piensa pero no lo hace Y obviamente me levanté a las 6 de la mañana y pues nada, primero me puse a arreglar el cuarto que lo había dejado hecho un desastre antes de irme donde Silke Porque había comprado toda esta ropa nueva y entonces dejé toda esa ropa tirada, entonces bueno Me puse a arreglar el cuarto primero y ahorita antes de hacer ejercicio estoy imprimiendo todas las cosas Mira que se está, se está imprimiendo por fin todo lo de, ya va, ahí ya Se está imprimiendo por fin lo que necesitaba imprimir Y estoy viendo todo como lo que tengo que, porque es el primer lunes que voy a clase, entonces Estoy viendo como todas las clases y así Y bueno, ahorita me voy a poner a hacer ejercicio y bueno, vamos a empezar el día bien, ¿no? Ay, les quiero mostrar que me llegaron unos paquetes que los quería abrir con ustedes Porque es que yo pido mucho online, chicos Prefiero mil veces, ya va, ya va, vamos a ver qué es, voy a abrir los primeros Ya los abrí Y estas son... Ay, concha, no había abierto esto Ya va Ah, ya vi, ya sé qué es Son las banditas para hacer ejercicio Que yo había comprado unas Pero la verdad que se me habían perdido No sé dónde quedaron al final Se me quedaron cuando... En mi cuarto donde viven gente Pero bueno Y esto es... Ah, este es para ponerme en el pelo Porque yo sudo demasiado Entonces cuando me plancho el pelo se me daña el pelo Entonces estas son banditas para Que cuando te sudes no se te coloche todo el pelo Compré estos dos colores, no sé por qué No puedo con mi vida, yo y con estas banditas Y lo peor que es que tengo el pelo colocho Ahorita me lo tengo que planchar Y entonces tengo todos los colochos aquí Ahí volando Pero bueno, no importa Yo ya estoy lista Para hacer ejercicio O sea, uno se ve así Pero después cuando uno se quita la cosa Vale la pena, vale la pena Verse como loco por la media hora Que voy a hacer ejercicio ahorita Ay, no, no se imaginan Que mañana... No, pues me tomé... Ahorita me relajé y todo eso Me comí una frutica Con un cafecito Y pues ahorita ya Voy a hacer el ejercicio de la mañana Y empecé el día con toda la gente Porque en la vida uno jamás va a progresar Estoy buscando calcetitas Aquí están las calcetines Uno jamás va a progresar en la vida Este, quedándose en la cama Pensando la infinidad del cangrejo O sea, no, no, no Uno tiene que seguir Uno tiene que levantarse Y hacer lo que tiene que hacer Bueno, como ven chicos Ya me planché el pelo Y ya está todo bien O sea, ya estoy de camino al colegio Y fue pucha Creo que voy a ir a la primera clase Pero no voy a ir a la segunda Porque me voy a poner a editar Mi video que lo tengo que subir mañana O sea, tengo otras responsabilidades Que es YouTube Aparte del colegio Así que Toca, toca Estoy en la... En el restaurante Ajá, ahí Que no voy a ir a la siguiente clase Porque me voy a quedar Editando El video Que tenía que salir Mañee Pasado mañana Pero es que requiere Mucha edición En el video de las recetas Entonces Nada Voy a estar estas dos horas Editando Y me he comprado Unos como burritos Con tortilla de zanahoria Y polla Coño Esto aquí se quedó Vacío Yo creo que es que ya van a cerrar acá Y yo en plena edición Pero ya me voy a ir Porque tengo que ir a traer A traer mis libros Entonces Que ya los pedí Ya me llegaron a la tienda Entonces tengo que ir a la tienda Que queda aquí mismo en el campus Vamos a buscar Ya tengo una parte de mis libros Y ahora estoy yendo a la biblioteca Y yo venía como Con un mini infarto en el corazón Porque me di cuenta Cuando estaba en clase De que no tenía La llave de la bicicleta conmigo Y yo dije Miércoles Dejé la bicicleta con llave Con la llave metida Yo dije Dios mío Me la van a robar O algo así Pero no Está aquí la bicicleta Y otra vez apliqué La de meter todas las cosas De mi gimnasio acá Para ya irme De un solo gimnasio Y no tener que ir a la casa Dios mío Esto está sucio Sucio Lo que pasa Que la bicicleta Estuvo como dos años Metida en el garaje Que nadie la sacaba Entonces bueno Ya Salgo pues Bueno ya me voy a dormir Pero estoy con el estrés De que todavía Me hace falta mucho Editar ese video Dios mío Y es para pasado mañana Y mañana estoy en el colegio En la universidad pues Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Entonces Y todavía O sea me tengo que levantar Súper temprano A organizarme todas las comidas Porque Aunque yo no estoy a dieta Y esas cosas Aún sigo Comiendo saludable ¿No? Entonces Prefiero siempre llevar Mis comidas Mis ensaladas Y así En vez de comer Esa comida De la universidad Que es como que siempre Pasta Y esas cosas Y me voy a parar Ese ejercicio también Porque hoy fui al gimnasio Pero No hice un entrenamiento Tan bueno O sea Casi que ni fui Pero bueno Ahora sí ya me voy a dormir Chao chicos Y ya me voy a dormir